¿Te has pasado con los excesos estas fiestas y no sabes cómo quitarte esos kilos de más? Pues no te vayas, porque empezamos. Bienvenidos calisténicos, calisténicas, bienvenidos a un nuevo vídeo. Yo soy Isaac Martínez y en el día de hoy os traigo una rutina que os vendrá fenomenal para quemar unas calorías y reducir esos kilos extra que hayáis conseguido durante estas fiestas. Es muy común que durante estas fiestas pues siempre nos pasemos un poco con los excesos, un poco con los panetones, con los torrones, con los polvorones, comilonas que nunca se terminan, sobremesas infinitas. Pero bueno, no pasa nada, son cosas que pueden pasar, pero con la rutina que os voy a traer hoy seguro que vais a ayudar a esa barriguilla a bajar algunos kilos y bajar un poquito esa grasa que nos sobra. La rutina que os voy a enseñar hoy es una rutina que está compuesta de 4 ejercicios, son 4 ejercicios en los cuales vamos a intentar acelerar nuestro cuerpo de manera que aceleremos un poquito nuestro metabolismo y así podamos quemar unas calorías extra y bajar esos kilitos de más. Así que bien, no me voy a enrollar demasiado, vamos a ir directamente al grano y vamos con la rutina. Espero que os vaya genial y que os guste. ¡Empezamos! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!